Doloroso acontecimiento para la comunidad riocuartense y para los familiares de las víctimas. Una herida que no sana y que recordamos cada 16 de septiembre. En este informe quisimos homenajear especialmente a las víctimas del asalto. Y para esto nos basamos en la exhaustiva investigación de Lionel Giuda, periodista y ex docente de nuestra universidad. Los invitamos a compartir este homenaje a 30 años de la masacre. El 16 de septiembre de 1987, solo dos adicionales custodiaban el Banco Popular Financiero. Existían varias llaves distribuidas entre el personal de la sucursal. Los empleados confiaron en el conocido guardia y lo dejaron entrar. ¿Quién iba a imaginar que un policía asaltaría el banco y dispararía a los empleados? Rubén Bianco, Ángel Ancelini, Ricardo Ferreira, Víctor Mainet, Jorge Garay y Alejandro Mucio se levantaron como cada día para ir a trabajar. Pero no imaginaron que jamás regresarían a sus casas. En su libro Banco Chico, Infierno Grande, Lionel Giuda narra cada una de las decisiones que tomaron los protagonistas y los colocó, ese día, en el lugar de su destino final. Ángel Ancelini era la ordenanza que trabajaba para una empresa contratista que hacía la limpieza del local. Su horario de ingreso era el de las 2 de la tarde, pero iba temprano para no aburrirse. Al comienzo de 1986, Roberto Vicente Denner había sido trasladado desde Mendoza y comenzó a trabajar como gerente del Banco Popular Financiero. La mañana del 16 de septiembre a las 7.15 ingresó por la puerta de acceso del personal. Conocía al policía Miguel Ángel Salinas. De hecho, habían practicado en su juventud atletismo juntos. Ricardo Julio Ferreira también conocía al oficial. Era el más allegado a Salinas. Habían compartido partidos de fútbol y asados. Su esposa Marta Barbero recuerda que salió de su casa a las 7.30. Se demoró porque estaba engripado y tuvo que correr el colectivo. Pero no lo perdió y llegó al banco a tiempo. En lugar de Ferreira, pudo haber sido Eduardo D'Ascencio, quien para su suerte había sido trasladado el 7 de septiembre. Rubén Bianco ingresó en el Banco Popular Financiero como ordenanza, pero se preocupaba por aprender todas las cuestiones contables. En 1987 secundaba a Roberto Denner como contador del banco. Lo apodaban el raro. Raro era que Maynett haya llegado esa mañana. Rubén Víctor Maynett era el encargado de atender el teléfono en la central policial, pero estaba cumpliendo reemplazo a Enrique Girardi. Es así que la mañana del 16 de septiembre se ocupaba del vehículo celular que transportaba caudales y documentaciones. Jorge Ricardo Garay era el tesorero del banco. Se ocupaba de la caja de atención al público. Poco después de las 7, llevó a su hija Vanessa al Colegio Cristo Rey. Ella recuerda que cuando se despidieron, él la miró como si fuese la última vez. Luego se dirigió al banco. Alejandro Mucio quería independizarse laboralmente. Había dejado su empleo para abrir un negocio que no tuvo éxito. Meses antes del 16 de septiembre estaba nuevamente tras el mostrador bancario, pero seguía proyectando dejar ese trabajo. Lo apodaban el cabeza. En la cabeza fueron baleados los 7 empleados en el asalto al banco cometido por Miguel Ángel Salinas y Francisco Nievas. Se convirtieron en las víctimas de uno de los crímenes más crueles de Río Cuarto. 46.000 australes fue el costo de las vidas de Mucio, Mainet, Garay, Bianco, Ferreira, Angelini y también el motivo de tormento para Denner. La masacre del Banco Popular Financiero conmocionó a todo Río Cuarto y hasta el día de hoy, cada 16 de septiembre, se recuerda con dolor lo ocurrido en 1987. La masacre del Banco Popular Financiero conmocionó a todo Río Cuarto